Se la partida con la velocidad en internet del grupo TV Cable en el último lugar Gaby Dormilón penúltimo Talavante y Java por dentro comanda en el segundo lugar Piacenza apenas a un cuerpo tercero cañón 13 a tres cuerpos en el cuarto lugar Albina corre a seis luego Gaby Dormilón a ocho cuerpos en el último lugar a 12 Talavante faltan para la meta 750 Java adelante con cuerpo y medio de ventaja Piacenza viene en el segundo lugar tercero cañón 13 a medio cuerpo de Piacenza en el cuarto lugar Albina corre a siete cuerpos enseguida Gaby Dormilón en el último lugar sigue Talavante faltan 450 para la meta Java adelante con tres cuerpos de ventaja Piacenza en el segundo lugar por fuera cañón 13 girando la última curva Java adelante por dentro Piacenza a tres largos en el tercer lugar cañón 13 por fuera cuarta Albina seis cuerpos faltan 200 para la meta Java adelante tres cuerpos de ventaja en el segundo lugar cañón 13 también Talavante por dentro Albina faltan 100 Java adelante a tres cañón 13 por dentro Albina Java adelante cuerpo y medio Java se mantiene primera Java segunda Albina luego cañón 13 Talavante Gaby Dormilón Piacenza y así llegaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!